Muy buenos días a todos y a todas. Ayer la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, visitó la provincia de Santiago del Estero y participó obviamente en la inauguración de un complejo delicio Juan Felipe Ibarra para el Ministerio de Educación y Economía de la provincia, conjuntamente con la adjudicación de 750 viviendas por un monto invertido equivalente a 187 millones de pesos. También en la construcción de edificios escolares, entre los cuales se destaca la escuela número 6, la escuela técnica, 5 escuelas más y otras instituciones educativas por un monto total de 82 millones de pesos. También ayer se registró un indicador importante en el sentido de un aumento del 17,5% de la producción de hierro, provisto este informe por la Cámara de Acero, que mide exactamente la evolución del nivel de aumento de la producción del 17,5% entre los meses de julio del año 2014 respecto a julio del año 2013. También la cuota Hilton ha tenido la participación a través de un proceso de concurso abierto que ha permitido que cerca de un centenar de frigoríficos resultaran adjudicatarios de esta cuota para su correspondiente exportación a la unión aduanera. También el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informó claramente que la clase media de la República Argentina en la evolución 2002-2012 implica 54,4% en la participación de la estructura social. Esto se debe principalmente a políticas de inclusión social, de mayor equidad distributiva y fundamentalmente con una reducción abrupta en los niveles de pobreza. También hay una información que registra claramente respecto al incremento en la comercialización de seguros del 43,8% en el primer semestre del año 2014 respecto al año 2013. Ministro, buen día. Sergio Isaza, Radio 10, San Carlos Bariloche, y la FM en el Mercado Central. Los trabajadores de Donnelly, de la gráfica Donnelly, ayer marcharon al juzgado pidiendo el pago de salario. La AFIP pidió los otros días detención de funcionarios de la empresa. ¿Cuál es el futuro de los trabajadores? ¿Cuál es el futuro que con esta perspectiva, si el gobierno piensa, quizás porque tiene experiencia, los trabajadores en el rubro gráfico, una cooperativa como salida al conflicto que tiene la gráfica? Y la otra pregunta, si me permite, es sobre la crisis política que tiene en este momento la provincia de Río Negro, con el gobernador alabando a la figura de Sergio Massa. ¿Cuál es la opinión del gobierno? Bueno, en primer lugar, respecto a la firma Donnelly, lo que se advierte claramente es que se trató de una resolución judicial que la Administración Federal de Ingresos Públicos cuestionó por vía judicial y en ese sentido actuó en consecuencia. Usted sabe que cuando existe una resolución de estas características política, se propicia la designación de un juez, el juez, perdón, el síndico, el síndico tiene que actuar, en consecuencia garantizar primero el pago de salarios correspondientes, la comercialización, la percepción de los ingresos de ventas realizadas, el mantenimiento y el sostenimiento de las infraestructuras de edilicio y del equipamiento y establecer las vías de solución respecto a este tema. Aquí existen, por lo menos, distintas vías de solución posible, desde la cooperativización que no es aconsejada por ejemplo, en una reunión que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo, no aconsejaba esa salida la Federación de Industria Gráfica, pero es una opción, otra opción es el sistema de evaluación de distintas ofertas para la continuidad de la producción gráfica, eso es otra opción correspondiente. Por lo tanto, lo que el Gobierno ha trabajado es, junto al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, junto a la Federación de Industria Gráfica y junto al Sindicato Gráfico y delegados de la empresa, establecer las condiciones para preservar las fuentes de trabajo. Y en este sentido se reconoce una infraestructura delicia en óptimas condiciones, también el equipamiento correspondiente y la perspectiva de la suscripción, el mantenimiento de contratos, o la suscripción de otros contratos para la producción gráfica que permita la continuidad de la fuente de trabajo. O sea que, en definitiva, creo que existen condiciones para garantizar esa continuidad de la fuente de trabajo y nosotros vamos a hacer un monitoreo que nos permita generar los correspondientes mecanismos para que así sea. respecto al tema de la situación política de Río Negro, Río Negro tiene una agenda desde el punto de vista político e institucional, allí nosotros tenemos referentes que ejercen liderazgo político, como el caso del senador Miguel Pichetto, que resultó electo por más del 50% de los votos en las elecciones del 27 de octubre del año 2013 representando la provincia de Río Negro, y es presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Por supuesto que existen intendentes, también legisladores provinciales y nacionales que adcriben al Frente para la Victoria. Y allí es necesario observar lo siguiente, cuando se produjo el deceso lamentable de nuestro querido amigo y compañero Carlos Soria, gobernador de la provincia de Río Negro, lo que ha ocurrido precisamente es que Alberto Boreltinec formaba parte en la fórmula como vicegobernador de la provincia. Entonces se generaron las condiciones y la misma presidenta de la Nación propició un acuerdo político que garantice específicamente la estabilidad política y la continuidad del gobierno sin recurrir a nuevas elecciones. Y en ese contexto se suscribió un acuerdo político para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas desde el punto de vista institucional, y eso es lo que se logró en la provincia de Río Negro. Entiendo que las decisiones personales de los dirigentes obviamente deben estar imbuidos en el respeto y la lealtad a un proyecto político que garantizó su continuidad, pero en ese sentido cada dirigente político decide por sí mismo, pero lo importante es garantizar la continuidad política institucional. Por eso el día viernes la constitución de la provincia de Río Negro contempla un sistema de elección para la designación de quien ejerce la vicegobernación, eso permitió garantizar primero continuidad desde el punto de vista institucional y de estabilidad política. Segundo, se votó mayoritariamente en contra de la prórroga del contrato de la firma Petrobras en virtud de los cuestionamientos que existían desde el punto de vista de su programa de inversión a los efectos de incrementar los volúmenes de producción hidrocarburífera en la provincia de Río Negro. Y en tercer lugar, creo que existe obviamente la perspectiva de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que permita la selección de los candidatos que van a liderar y sobre todo el candidato a gobernador de la provincia de Río Negro para las próximas elecciones del año 2015. Por lo tanto, ha habido una agenda precisamente para garantizar eso, lo mismo que yo he tenido la oportunidad de hablar con los legisladores, algunos, no todos, tanto senadores como diputados de Río Negro, en este caso el senador Pichetto, pero también diputados nacionales, con el objeto de garantizar que efectivamente respaldarán como siempre al Frente para la Victoria, en el voto dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en este sentido, creemos que independientemente de la elección de los dirigentes en forma individual, existe un proyecto colectivo que debe ser ratificado en las urnas el próximo año 2015. Jefe de Gabinete, muy buenos días. Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Consultarle fundamentalmente por la decisión que tomó la Unión Transviaria y Automotor, la UTA, que va a garantizar el transporte urbano de pasajeros, también van a haber taxis y otras actividades normales dentro del paro convocado para mañana por las centrales sindicales opositoras. Es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de las personas y de los bienes que van a ir a trabajar mañana. ¿Existe algún plan, ya han planificado algo desde la Secretaría de Seguridad contra los piquetes que van a impedir el tránsito o el ingreso a las fábricas en el día de mañana? Primero y principal, el derecho a la huelga debe ser libre por parte de cada trabajador. No puede haber una estrategia de carácter compulsiva. Por ejemplo, movilizaciones o corte de ruta, la verdad es que muestra una clara debilidad de los que pretenden hacerse sentir. Eso tiene que ver con la conciencia de cada trabajador respecto al ejercicio del derecho a la huelga. Pero me parece que es importante porque uno todo el tiempo recibe por parte de estos dirigentes y otros dirigentes políticos a los agravios, injurias, descalificaciones de carácter permanente. Y eso es lo que vende en términos de medios de comunicación social. Pero es bueno hacer una evaluación desde el punto de vista político. Cuando nosotros nos referimos a los fondos buitres, observamos claramente su acción vía ATFA y vía otros grupos de lobby poderosos a nivel internacional. Y la agenda que ellos presentan es una agenda muy clara. Primero una estrategia de esmerilamiento permanente y de ataque insidioso a la Presidenta de la Nación, al Gobierno y a miembros de su gabinete. Y eso lo hacen con una estrategia en donde trabajan con el arco opositor político, con parte del arco sindical y obviamente con grupos mediáticos concentrados, con arietes calificados desde el punto de vista periodístico. Ellos lo hacen a los efectos de minar la credibilidad y la confianza pública al Gobierno de forma sistemática. Esa es una primera acción. Una segunda acción lo hacen a través de grupos financieros, generando mecanismos de expectativas negativas, vía ataques de carácter especulativo contra la moneda y generando en forma artificial una crisis donde no lo hay. Esto uno lo advierte claramente, cuando uno toma los primeros 7 meses del año desde el punto de vista de la cotización de monedas, observa claramente que muchas monedas sufrieron un ataque especulativo en la primera fase, en el primer trimestre del año 2014, pero luego han recuperado claramente su valor. La República Argentina ha tenido un ataque especulativo muy notorio en la primera fase del año, luego logra estabilidad desde el punto de vista de la cotización del tipo de cambio en el mercado único y libre de cambios y sufre el ataque especulativo permanente a través del denominado dólar blue, marginal, etcétera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar inducción respecto a la cotización del dólar futuro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de presionar respecto a la cotización oficial del tipo de cambio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr ganancias excedentarias en el sistema financiero. Esto lo sabemos todos los argentinos, por eso la estrategia del Gobierno tiene que ser muy clara respecto a, primero, inducir a un sistema de evaluación de la cadena de valor, a los efectos de que los grupos económicos más poderosos no pretendan generar un incremento a nivel de precios que afecte el salario real o que pretenda afectar el nivel de actividad o también el nivel de empleo de la sociedad. Entonces, así funciona este mecanismo y estos grupos buitres lo hacen claramente a través de estas usinas. En tercer lugar, trabajan claramente para cerrar cualquier tipo y modalidad de financiamiento internacional, inclusive utilizan la presión de los gobiernos para impedir el acceso al crédito a través de organismos multilaterales de crédito. Y en cuarto lugar, cuando logran este menú, también lo que hacen es pretender generar mecanismos de alianzas, o lo hacen, alianzas muy claras con referentes opositores a los efectos de un pretendido arreglo de su situación para el año 2016. Pero lo que no advierten es que nosotros hemos observado claramente la conciencia social del pueblo argentino. El pueblo argentino no está dispuesto a resignar su condición de país soberano. El pueblo argentino tiene y sabe que tiene la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, alguien que defiende la soberanía del país, que defiende la inmunidad soberana, que defiende la posición estratégica del país y que no está dispuesto a pagar a los fondos buitres una sentencia estrategia que tiene un incremento del 1.608% en dólares y que definitivamente constituye una estrategia para fulminar el proceso de reestructuración voluntaria de deuda. Entonces, si uno toma esos 4 puntos que mencioné anteriormente y observa claramente el comportamiento del rol de los actores y uno observa claramente, por ejemplo, el rol del diario Clarín, el rol para el grupo Clarín, el diario de la Nación, etcétera, etcétera, grupo de economistas, grupo de políticos opositores, grupo de sindicalistas, que son perfectamente funcionales a esos intereses y a esas estrategias. Entonces, me parece que es bueno hacer un análisis político respecto a por qué se realizan medidas de fuerza de esta naturaleza, porque algunos pretenden hacerlo desde una reivindicación clasista, desde una perspectiva de izquierda revolucionaria, pero en definitiva son perfectamente funcionales a la estrategia de estos fondos buitres. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Ferroviario, ¿hubo un gobierno en los últimos 30 años de democracia en la República Argentina que ha invertido más en el sistema ferroviario? No. 4.000 millones de dólares y tomamos Belgrano Cargas, más la renovación integral de todo el sistema de transporte ferroviario de pasajeros, nuevas unidades, coches, precisamente con el objeto de la capacitación de los trabajadores y salarios que son sustancialmente superiores. Cualquiera de los trabajadores de los sectores que emergen como organizadores del paro son los que más incremento en el número de salario real han tenido y en muchos casos un incremento sustancial del número de afiliados. Ejemplo, camioneros. ¿Usted cree que los camioneros que prácticamente han triplicado el número de afiliados y han mejorado en más del 30% del salario real, tomado el peor índice más adverso al gobierno? Lo han hecho precisamente porque hubo un crecimiento de la actividad económica, ese crecimiento de la actividad económica implicó más crecimiento del empleo, ese crecimiento del empleo implicó más crecimiento del transporte, ese crecimiento del transporte implicó más camiones, más camiones, más trabajadores, más transportistas, más afiliados. Por lo tanto, hoy están debatiendo frente a una cuestión que es de soberanía nacional y de defensa estratégica de los intereses del futuro del país, están del lado de los fondos buitres. Esta es la verdad. Lo hacen ex profeso, lo hacen con voluntad, lo hacen como fuera. Lo que pasa es que la contradicción política hoy es clara de quién está defendiendo la soberanía del país y quién está del otro lado. Muy bien, los que más han ganado, lo que más han logrado, lo que más ha incrementado el número de trabajadores son los más pertinaces opositores. Y yo recuerdo, porque fui senador, cuando nosotros votábamos las leyes para apoyar sustancialmente subsidios al sindicato de camioneros de los trabajadores, los que hoy son aliados de su Secretario General, fustigaban e insultaban a Hugo Moyano por las decisiones del Gobierno para apoyar claramente el fortalecimiento de su sindicato. La verdad es que cuando yo escucho los improperios que emite contra mi persona, no lo puedo creer, por una razón muy sencilla. Seguramente el compañero Hugo Moyano no se acuerda de quién era el miembro informante y que votaba claramente las reivindicaciones para sus trabajadores, pero no era solamente por voluntad propia, sino también por lo que fue una decisión política del presidente Néstor Kirchner y también de la Presidenta de la Nación precisamente para fortalecer la logística integrada desde el punto de vista de la evolución del sindicato de camioneros. O el caso de gastronómicos, ¿usted cree que cuando no hay trabajadores, no hay consumo, no hay poder adquisitivo del salario real, la gente puede utilizar bares y restaurantes? No, entonces lo más importante es observar que los que se oponen son los más beneficiados. O lo mismo dije ferroviario, dije gastronómico, dije camionero, digo bancarios. Los bancarios, yo recuerdo claramente lo que era el sistema financiero en el año 2002 o 2003. El sistema financiero ha tenido incremento en el número de trabajadores y obviamente afiliados, un mecanismo de salvataje para la obra social de los bancarios, un mecanismo de mejoramiento sustancial del salario. Algunos bancos inclusive financian la cuota aparte del impuesto a las ganancias por la cual se quejan. Pero cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista del impuesto a las ganancias decimos que es el 10,4% y forma parte del 10,4% de los trabajadores totales, que son casi 10 millones en la República Argentina. Entonces, ¿cuál es el concepto que uno observa desde el punto de vista de estos reclamos? Sus prioridades son políticas, forman parte de un eje opositor que lo único que pretenden es introducir un debate artificial en la República Argentina. El mismo debate que muchos medios, cuando la Presidenta dice ayer en Santiago del Estero, sería bueno debatir el tema del traslado de la capital, lo ponen con grandes titulares, la Presidenta de la Nación sostuvo que es necesario trasladar la capital a Santiago del Estero. Lo que dijo es, hagamos un debate desde el punto de vista de la organización territorial como lo han hecho muchos otros países del mundo. Entonces, lo que creo objetivamente es que no hay ninguna duda que este es un paro de naturaleza política que tiene un objetivo de carácter opositor. Gran parte de estos sindicalistas forman parte de alineamientos políticos en el arco opositor. Y me parece bien que lo hagan, pero para eso hay elecciones en el año 2015. Y me parece también que es muy bueno tener respeto por los ciudadanos que quieren trasladarse libremente por las rutas del país. Omití decir el caso de trabajadores de la CTA, que en definitiva existen sindicalistas que son usurpadores de cargos porque no ostentan legítimamente. Y en este contexto, lo que me parece que es bueno decir es que nunca antes hubo un proceso desde el punto de vista institucional que garantice estabilidad en el empleo público como lo ha hecho este gobierno, un sistema de extinción del proceso de precarización laboral y un incremento sustantivo del salario real. Por lo tanto, todos los que hoy reclaman y lo que constituyen la cara visible y lo que generan una política reactiva permanente contra el gobierno en definitiva fueron los más beneficiados. Entonces, uno dice, ¿es un problema de conciencia social? ¿Es un problema de naturaleza política? ¿O es simplemente una falta de visión respecto a lo que tiene que ser la clase trabajadora en un escenario desde el punto de vista nacional e internacional? Por eso yo creo que es parte de este debate que tiene que tener la sociedad argentina. Y me parece, y lo hago con mucho respeto, no uso improperios ni calificativos con ningún dirigente, lo hago con mucho respeto, uno siempre debe soportar agravios y descalificaciones. A mí me gustaría que exista una respuesta de tipo político y me gustaría que aquellos que promueven cortes y rutas, por qué no movilizan políticamente y se manifiestan en términos de protesta social como debería ser en toda democracia, sin interrumpir el tránsito a terceros, sin molestar a los demás y manifestando como lo hacen. Porque acá siempre se ha planteado el problema de la visibilidad política, etcétera, etcétera. Acá el 99,9% de los sistemas de medios de comunicación social y periodistas son marcadamente independientes y opositores. Y entonces me parece que es bueno que lo puedan decir, tienen radios, tienen diarios, tienen televisión abierta, de cable, lo pueden decir abiertamente y pueden participar políticamente inclusive en partidos políticos, frentes o alianzas electorales. Por lo tanto, me parece que la visibilidad de una medida de acción directa lo tiene que hacer también con una movilización de carácter espontáneo y popular sin propiciar lo que pretenden hacer, porque en definitiva eso no es claramente vinculado a la conciencia social. Buen día, Ministro. Eugenio Payet, NU2, Radio Bahía Blanca. Si me permite, dos aclaraciones quisiera que nos haga. La primera, concretamente qué beneficios se le otorgaron a la Unión Tramviaria y Automotor y a su Secretario General para conseguir que la UTA no pare en el día de mañana. Segunda aclaración, si usted puede explicar qué fue lo que pasó ayer con el tema del fútbol, con esta insólita cuestión de que primero se jugaba, después no se jugaba, que había intervención de funcionarios del gobierno con dirigentes de la AFA, que el Presidente River dijo que era escandaloso y que se le adjudicaba a Bianchi con algún funcionario del gobierno haber arreglado esto para sacar ventaja deportiva, que la Presidente finalmente dijo que se jugara para relativizar los alcances del paro de Moyano. ¿Puede usted explicar algo de esto, por favor? Todas mentiras. La verdad, primero, yo tengo un respeto muy importante por todos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, por el rol que desempeña Luis Segura después del deceso de una figura liminar en el fútbol argentino de 35 años como fue don Julio Humberto Grondón. Entonces creo que todos los clubes en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino tienen que coordinar decisiones. El Estado tiene la responsabilidad de la transmisión del fútbol para todos en virtud del contrato asociativo para la utilización de los derechos de transmisión, por lo tanto ratifica y debe siempre coordinar los horarios correspondientes para la transmisión y emisión. Y a su vez tiene que respaldar en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma y en Buenos Aires la seguridad para la concurrencia de los espectadores a los respectivos estadios. Existen otras atribuciones que tienen que ver con los gobiernos locales y o gobiernos provinciales, depende de cómo se juegue el partido en donde se requiere la autorización correspondiente para que se juegue el partido de fútbol. Aquí lo que el Estado ha garantizado es precisamente todo el apoyo logístico correspondiente para la realización de los partidos. Y también los clubes han organizado adecuadamente los mecanismos de organización, que pueden ser con público o sin público, es una atribución que lo hace cada institución y cada partido, en virtud de las circunstancias del paro anunciado por UTEDIC. Entonces, la coordinación de la información correspondiente está directamente asociada a, primero, la notificación por parte de los trabajadores pertenecientes a UTEDIC para cada partido, si concurrirían o no a los lugares de trabajo. Lo cual implica, si concurren, eso resuelve rápidamente la cuestión operativa, y si no concurren, hay que organizar los mecanismos para el acceso a los estadios y la garantía desde el punto de vista del traslado de las delegaciones, los equipos, el funcionamiento de los vestuarios. Digo, de cuestiones nimias que van desde marcar la cancha, poner la red, la provisión de pelota, que funcione claramente el sistema de duchas, vestuarios, todo lo que es la organización interna desde el punto de vista del equipo, el traslado de cada uno de los equipos en los ómnibus correspondientes, hasta lo que significa jugar de día o de noche desde el punto de vista de las instalaciones de los equipos para la provisión de la iluminación correspondiente, etcétera. Con lo cual estas cuestiones requieren consultas, análisis, información con múltiples actores para tomar la decisión. Por lo tanto, la información oficial fue suministrada por la noche por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, garantizando la realización de los partidos correspondientes. Atento a que en definitiva es el único cambio desde el punto de vista de la realización de los partidos martes, miércoles y jueves, porque como usted sabe, eso es una fecha que se tuvo que organizar en virtud del calendario por el deceso precisamente y la semana de duelo por el fallecimiento de don Julio Humberto Grondona, porque en general en este campeonato está organizado para jugar solamente los fines de semana, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes, digamos. De manera que es una circunstancia de carácter especial con una fecha de paro con la afectación por parte de uno de los gremios que adhiere para que eso obviamente afecta los niveles de organización de los partidos. Pero esa es una decisión que ya está tomada y nosotros obviamente lo que ponemos siempre a disposición del Estado respecto a la garantía en el ámbito jurisdiccional para que la seguridad esté disponible y la transmisión de los partidos obviamente se pueda realizar con todo el equipo técnico correspondiente. En segundo lugar, la UTA no recibe un subsidio, eso es otra de las operaciones que hay respecto al tema de la adhesión o no. Resulta ser de que un gremio es bueno para algunos medios de comunicación cuando es opositor al gobierno. Yo recuerdo cómo lo maltrataban a Hugo Moyano cuando ascribía al gobierno, pero le decían barbaridades, hoy es el mejor exponente del sindicalismo opositor. O sea, los medios cambian desde el punto de vista de la oposición en tanto y en cuanto juegan un rol opositor al gobierno o es oficialista. En segundo lugar, lo que quiero transmitir es que el subsidio al transporte no es ni a la unión tramviaria y automotor ni a las empresas, es a los usuarios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los usuarios paguen una tarifa menor. ¿Con qué objetivo? Con el incremento del ingreso disponible. ¿Con qué objetivo? Para mejorar la percepción de su poder adquisitivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el trabajador se pueda trasladar a sus lugares de trabajo y eventualmente esparcimiento y que efectivamente no le afecte el bolsillo. Esto se hace desde el punto de vista de una política activa por parte del gobierno. Por lo tanto, no hubo ni acuerdo con la UTA, ni acuerdo con los empresarios respecto a un subsidio, porque eso es una política de Estado que está en el presupuesto, que se suscribe mediante resolución, que es un mecanismo transparente y que tiene un sistema de control y fiscalización. Por lo tanto, quiero desmentir esas operaciones que vinculan a la decisión de la UTA respecto a un eventual subsidio del gobierno. Y a su vez, yo obviamente respeto la decisión autónoma de UTA, al compañero Roberto Fernández y a toda su comisión directiva, porque a pesar de las presiones han tomado una decisión en el marco de lo que ellos entienden que es una posición autónoma. Ellos no ascriben a parte de los encuadramientos correspondientes de distintas centrales sindicales, tienen una posición autónoma, participan a través de la asamblea de delegados, deciden y en consecuencia toman una posición pública. Por lo tanto, creo que hay que ser extremadamente respetuosos de todos los trabajadores y hay que garantizar que efectivamente los trabajadores puedan trasladarse a todos los lugares de trabajo. A su vez, el derecho a la huelga es un derecho que cada trabajador tiene, puede concurrir o no puede concurrir. Lo que no pueden hacer, como hacen muchos sindicalistas opositores, es organizar piquetes para obstaculizar el tránsito y el traslado de las personas, porque eso es verdaderamente una actitud autoritaria, una actitud totalitaria, una actitud que no tiene que ver ni con la democracia sindical que muchos reclaman, ni tampoco con la democracia política. Por lo tanto, entendemos claramente que el ejercicio de los derechos tiene que ver con la libertad para ejercerlo. Muchas gracias.